Itinerario Arte Sacro en San Andreu de Palomar Esta visita guiada nos abrirá las puertas de tres parroquias de San Andreu, que no sólo custodian en su interior grandes ejemplos de arte sacro, sino que atesoran memorias, muchas de ellas poco conocidas, que han contribuido a conformar la historia del antiguo pueblo de San Andreu de Palomar. La primera parroquia que visitaremos es la de San Andreu de Palomar, testigo de la larga historia del pueblo que ha crecido a su alrededor, el majestuoso pueblo alberga la capilla del Segadors, desde la cual el 22 de mayo de 1640, campesinos venidos de toda Cataluña, con el Santo Cristo de la parroquia como bandera, iniciaron la revuelta que desencadenaría la guerra del Segadors. En las paredes interiores de la iglesia podemos contemplar las magníficas pinturas murales de Josep Verdaguer. El segundo centro de culto a visitar es la parroquia de San Pasiá, quemada durante la semana trágica, confiscada y utilizada como comedor popular durante la guerra civil. El templo ostenta magníficos mosaicos con cenefas y dibujos geométricos en el pavimento, obra de un joven Antón y Gaudí. El itinerario concluirá en la parroquia de San Josep Mañanet, único templo con categoría de santuario del antiguo pueblo de San Andreu de Palomar. La visita guiada, de la mano de Joan Pallarés Personat, nos conducirá a las tres parroquias por las calles de San Andreu, por las que descubriremos otros espacios como la Plaza del Comerce y la Plaza Mercadal, que también esconden sus propias historias.